El presidente de la república de 1989, el favorito Monterrojo por el centro viene con Bolinge a pelear por el primer lugar. Ataca para el tercer puesto Rolly Mann, para el cuarto Epigmarre, luego Vandal, Muley, después corre Vino Berita, más atrás lo hace el caballo The Other, quedó el Beduino en el último lugar. Monterrojo, el gran favorito, domina en el clásico presidente de la república de 1989. 1989, el caballo Bolinge corre segundo y Spigmarre en el tercero, muy bien colocado. Ataca Rolly Mann para el cuarto, en el quinto anda Vandal con Muley, luego The Other, penúltimo corre Vino Berita, y último el Beduino, Monterrojo dominando, pero Bolinge lo acompaña en 23-2, los primeros 400 metros. Monterrojo domina el clásico presidente de la república de la temporada oficial de 1989. Epigmarre corre segundo, en el tercero quedó Bolinge, cuarto Rolly Mann, quinto Muley, sexto anda Vandal, luego The Other, penúltimo Vino Berita, y último el caballo el Beduino. Monterrojo adelante en el clásico presidente de la república de 1989, los 1200 en 1-10-2, y el caballo Monterrojo sigue dominando, aunque Epigmarre lo controla muy de cerca. La república insiste Bolinge para el tercero, en el cuarto Muley, en el quinto Rolly Mann, luego Vandal, The Other, después el caballo el Beduino con Vino Berita, sigue Monterrojo dominando, Spigmarre en el segundo puesto, pero Monterrojo está crecido en la punta, lo refrescó Parra, y ahora lo hace de nuevo correr con Monterrojo siempre al frente. Viene Epigmarre para el segundo, en el tercero Bolinge, muy lejos, y en el cuarto el caballo The Other, porque Monterrojo amenaza con venirse de punta a punta en el clásico presidente de la república. La mille 1-36-1, Monterrojo adelante, insiste Epigmarre, pero Monterrojo está crecido en la punta, se les viene Monterrojo de punta a punta, en el clásico presidente de la república, ataca por dentro The Other para el tercer puesto, Monterrojo dominando, The Other por dentro, puede sorprender en los finales, se está parando Monterrojo, The Other a sorprender por dentro, en el clásico, pasando The Other, le quedó The Other el número 1. Segundo, Monterrojo, tercero, Vandal, fuerte, Epigmarre, en el quinto, Vinovelita con el Beduino, luego Muley, penúltimo, Walinge, y último, Roliman. ¡Listos, Blanco!